un cordial saludo a todas y todos gracias por seguir con nosotros en este vídeo haremos una crema pastelera sabor a café esta crema es fácil rápida y muy deliciosa los ingredientes a utilizar son 400 mililitros de leche un trocito de margarina o mantequilla son de 15 a 20 gramos de 60 a 70 mililitros de agua de 35 a 40 gramos de fécula de maíz o maicena 60 gramos de azúcar y una cucharadita de café instantáneo o soluble esta puede ser opcional si ustedes gusten pueden agregar hasta dos cucharadas lo primero a realizar para esta receta es disolver el azúcar y el café la leche me quedo moviendo esto y continuamos una vez que hayamos disuelto el azúcar pondremos a hervir todo esto por unos tres minutos aproximadamente mientras está en la lumbre la leche el café el azúcar y la margarina es oportuno tener disuelta nuestra fécula de maíz deberemos disolverla con el agua que teníamos previamente medida les muestro ya está hirviendo nuestra mezcla y es momento de agregarle la fécula de maíz para esto es importante retirarla del fuego una vez que hayamos retirado del fuego la leche le agregamos la maicena o fécula de maíz y comenzamos a integrarla con una cuchara la integración tiene que hacerse lo más rápido que sea posible y una vez que se haya mezclado todo bien regresaremos al fuego para que hierva este último paso es bastante importante una vez que hayamos regresado nuestra mezcla al fuego se debe de estar moviendo constantemente y a fuego lento acabo de retirar del fuego la crema y estuve moviendo por unos tres o cuatro minutos y así es como quedó este tipo de crema es perfecta para la masa de bizcocho la masa de danés pero también podemos utilizarla en nuestras donas rellenas y en nuestras empanadas esta crema la podemos utilizar así caliente cuando nuestro pan ya está cocido pero si queremos rellenar un pan por hornear todavía se tiene que dejar enfriar a la perfección con este relleno haremos unas rebanadas si desean ver cómo quedaron nuestras rebanadas de café les dejaré un link en la descripción de este vídeo con esta toma nos estamos despidiendo esperamos esta receta y este vídeo corto haya sido del agrado de todas y todos ustedes hasta pronto